¡Hola cocheboletillas! ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy vamos a a llevar la matrícula de Marti al cole que bueno, que ya dentro de poco se acaba el plazo y yo siempre ya sabéis que lo dejo todo a lo último y soy un poco de desastre en ese sentido pero también como mía estos días ha estado mala, no hemos salido de casa hemos estado en hospitales básicamente pues tampoco he tenido mucho tiempo, las cosas como son y nada, estaba discutiendo antes con mi abuela porque al final todos han cogido una foto para la cartera de Martina y entre que todo el mundo me ha cogido una foto de la de la niña de carne y el colegio te piden 6 me he quedado yo sin ninguna de mi niña así que ahora como le tengo que volver a hacer para el DNI porque mira, muchas me dijisteis que con flequillo no le iban a admitir la foto porque se le tenía que ver las cejas, la cara, bien así que mira, yo para asegurar le voy a volver a hacer las fotos no vaya a ser que me echen para atrás y al final no me de tiempo a a hacerle el DNI para irnos te cae loca y eso llevan las cochicletillas abuela hola, buenas tardes hola, buenas tardes hola, buenas tardes hola, hola hola a ver si viene el auto hola y no tenemos que correr mi chuchirrino mira, esta mañana me he pegado una paliza he tenido que ir al banco a hacer gestiones en el banco luego me he ido a pues eso a pagar facturas a hacer cosas y total que ya he comprado los uniformes de Martina que he comprado dos uniformes de verano tres uniformes de invierno y bueno luego así camisetas sueltas y tal me ha salido total por unos 150-160 euros en fin solo espero que salgan de buena calidad y que a la mínima que se caiga no se haga aquí un boquete porque mi hija es de estar todo el día en el suelo como buena niña que es y me encanta jugar y ya de paso como ya me han dado la lista de los libros que va a necesitar Martina pues le voy a encargar ya los libros para quitármelo de encima total si no lo pago ahora lo voy a tener que pagar dentro de dos meses o sea que me da igual pues eso básicamente he estado toda la mañana de recados y nada pues estimo que en libros me voy a gastar otro entre 130 y 150 euros más luego 30 euros que tienes que dar en el colegio para el material y todo este tipo de cosas fotocopias y tal otros 30 euros más luego tienes que encargar en septiembre unas fichas en una foto ¿cómo se llaman las fotocopiadoras aquí? no pero ¿cómo se llama? bueno en una fotocopiadora aquí es que no sé cómo se llama sé que tiene un nombre pero bueno pues en una tienda de estas que hacen fotocopias luego en septiembre tienes que ir dar otra vez otro dinero para que tengan como una especie de librito tal que hacen ellos en fin que entre unas cosas y otras te dejas 300 euros y eso que el colegio es público que si ya no nos vamos a un privado y bueno mía está bastante mejor las cosas como son ya no tiene fiebres altas como mucho llega a 37 y media 37 con 8 pero bueno ya no es de 39 ni de 40 aparte de que me han recomendado que ya pues le dé un paseíto que le tome el aire que también es bueno para ella y bueno va muy protegida va con su crema solar va con la capota va súper bien y nada pues caminando por la sombrita aparte de que hoy no hace tanto calor sí que hace un poco de bochorno pero no da tan directamente el sol ¿qué pasa mi amor? ¿estás fresquita? ¿sí? sí ¿y tú qué? baila Martina no es nadie mira la primera cosa que se ha llevado del cole no nos hemos dado cuenta la verdad el próximo día lo vamos a dejar en el cole ¿verdad? porque ya no sí porque no se quitan las cosas del cole nos van a regañar las señoritas claro las cosas del cole se tienen que quedar en el cole para jugar todos los niños claro sí Martina hay que llevarlo porque nosotros no queremos más coches ya tenemos un montón y eso son para todos los niños para cuando vayas allí jugar allí si te llevas los juguetes de allí luego cuando estés allí ¿con qué vas a jugar? no porque va a estar en casa entonces lo vamos a llevar ¿vale? muy bien Martina el próximo día hay que llevarlo de verdad hemos venido aquí con mi abuela porque hace muchísimo calor en la calle y luego tenemos que ir a encargar los libros de Martina y todo eso pero como hasta las 5 no abre ni es súper pronto pues hemos venido aquí a tomar algo porque hace muchísimo calor en la calle con chifletillas chocolate 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 ¿qué es Martina? pues ya es ¿puedo buscarlo? no, colócalo bien por favor vale ¿así? sí, así ahí, perfecto saca yo uno oye oye, ¿sabes qué? que ya tienes tus libros del cole ya los hemos encargado sí ¿sí? ah, muy bien ¿estás contenta? sí yo también un montón ahora ya nos hemos quitado todo abuela uniformes y todo vámonos vamos a hacerles ¿cuál es este? ¿cuál es este cuento? un momento yo he ido a casas el que está en casa el monstruo, ¿verdad? sí este no no quiero ¿por qué? claro, porque es que ya tiene monstruo es que aquí compramos todos los libros de Marti que tienen un montón de libros súper bonitos y bueno es que esta autora me encanta a ver, muestro de colores ya tiene tres está genial y mi próxima adquisición quiero que sea este topito terremoto tiene muy buena la pinta y me encanta es que mira qué bonito, ¿eh? ¿verdad? es preciosa preciosa, ¿verdad? las ilustraciones muy bonitos los libros del niño son preciosos, ¿verdad? ¡Hola, muchachos platillas! estamos aquí en el burger que he venido con María que hemos hecho un alto en el camino porque vamos aquí a Villa de Caldón a Orchestra a ver ropita para verano para los niños y esas cosas y bueno, así pues aprovechábamos hacía unos días que no nos veíamos así pues hablábamos de nuestras cosas y todos esos temas que yo necesitaba ya hablar con una persona adulta, ¿sabes? porque entre hospitales y tal como que la única persona así más adulta ha sido mi abuela y la pobre ya está harta de mí siempre le cuento las mismas historias y está harta así que bueno, sí nos damos un poco el coñazo, ¿verdad María? sí y... he buscado bañadores ya estábamos buscando bañadores le he dicho que ya nos han dado los pases de mi casa así que cuando queráis os podéis venir Cristina y les estaba contando y les estaba contando que no sé si vosotros no sabéis que chupetías pero Jonathan es sonámbulo y bueno las que nos sigáis de hace tiempo lo sabréis y les estaba contando que ayer le desperté para que viniese a la cama y que me empezó a contar de que no que estaba contando no sé qué de Martínez y te empieza a contar sus historias o a veces habla sobre temas del trabajo o de fútbol o tonterías y es lo que le estaba diciendo que Jonathan es una persona muy sonámbula o sea Jonathan cada dos por tres te habla o se levanta de la cama sin venir al cuento Jonathan es sonámbula vale y nada que eso que Jonathan duerme súper poco a lo mejor duerme seis horas al día pero las duerme súper profundo o sea él es de meterse a la cama y al minuto quedarse dormida yo sin embargo o sea de meterme a la cama y darme vueltas dar vueltas dar vueltas pienso no sé qué y ya me acabo durmiendo por aburrimiento yo me pongo el móvil y empiezo a mirar 50.000 veces Instagram vamos a tomarnos algo mientras que Martina duerme la siesta porque mirad qué panorama qué panorama se ha quedado dormida en el cochecito con Elsa que se la ha regalado mi abuela y como se me ha olvidado largo baby pues tengo que llevar a Mia en brazos y estoy ya cansada y le he dicho mira vamos a meternos aquí en un burger nos tomamos algo mientras que Martina se tome un poco la siesta y ya luego nos vamos después de varias coazolas después de varias porque hemos venido al burger porque se puede rellenar somos así de jetas somos rácanas somos rácanas así que nada pues eso vamos a tomar algo y ya nos vamos hacia hacia las tiendas hacia el campo mejor dicho hacia el campo que va a tener cine bolera y va a ser como una especie de parque super putre no tiene nada y no tiene animales que no se como se queda abierta uno de los juguetes y aquí había ochesta sí es una mierda en realidad pero bueno o sea aquí en nuestro pueblo somos los más putres de Madrid es que somos los que menos tenemos mira que es un pueblo grande pues no tenemos ni metros no tenemos nada y esta niña tan bonita que pone mi primera galleta sin gluten me las ha dado María y bueno la verdad es que yo con Martina muy pocas galletas creo que la que Martina empezó a comer eran las María normales de toda la vida pero es que siempre he oído como que este tipo de galletas como que tenían muchas azúcar y aceite de palma y tal pero bueno supongo que porque de vez en cuando se la den no pasa nada ¿no? llevan almidón de maíz azúcar almidón de patata aceite vegetal de palma o sea veo increíble cuchufletillas que todavía a día de hoy en los productos de bebés se utilicen aceite de palma y a ver me imagino que de vez en cuando no pasa absolutamente que nada que le des este tipo de cosas pero cuanto más lo intentemos evitar pues supongo que mejor bueno cuchufletillas estamos en y ya me estoy empezando a pasar me estoy volviendo loca y es que a ver hay cosas muy baratas pero claro vas echando vas echando y al final se va creciendo lo que viene siendo la cuenta tanto he cogido pues eso mirad he cogido estos dos bodys que sinceramente lo voy a usar como pijama para para mía para estar por casa y es que son tan bonitos de piñas de cerezas son tan monos y tan fresquitos digo pues mira pues súper divinos porque los dos 8 euros están muy bien de precio y luego les he cogido otros dos igual así de conjuntito veis que monos así con con esto luego a Martina le he cogido para Pisti este bañador tan divino que es precioso viene como purpurinita y es divino me encanta y este 10 euros luego esta diadema para mía porque tenía una igual pero la he perdido y no sé dónde está qué más bueno este es un bañador que me tengo que probar que no sé si me valdrá o no esto es una esto es una camiseta que mirad por 2 euros de manga corta básica bonita qué más podemos pedir por 2 euros luego este mono vaquero que a mí me ha encantado fresquito cómodo de poner me encanta y este estaba 9 euros si no recuerdo mal ah no a 12 qué más estos pantalones que me han encantado he cogido la talla 6 meses aunque creo que le va a venir un poquito grande porque ya sabéis que mía no es muy grande que digamos pero bueno 9 euros y son divinos me encantan y qué más esto ya os lo he enseñado me faltan estas dos camisetas esta camiseta de aquí blanca preciosa por 5 euros y esta camiseta de aquí en color frambuesa que vale 6 euros es la talla 3 meses pero yo la veo bastante grandecita y es eso como mía no ocupa mucho creo que le valdrá estamos cotillando por aquí que María mirad venía con la intención de no comprar nada y mirad mirad más que yo más que yo mirad qué cosa más divina esto me ha encantado es que esto es divino y las camisas por favor me encantan quiera aquí con sus cosillas ¿verdad? y luego he visto estos pantalones que me encantan pero digo hija Tamara ¿dónde le vas a poner esto a Martina? que si te los va a llenar de mierda a los 5 minutos de salir de casa pero es que es tan divino es tan bonito mirad qué chocletillas qué cosa más bonita vas a acabar cogiendo este es que me encanta pero es que es eso que no le va a durar nada más más quisiéramos nosotras en fin y el caso es que Martina ya tiene ropa de verano pero es que al final acabo siempre pecando no se me puede sacar de casa con chocletillas os lo tengo dicho mira pues esto para bajar a la piscina no está mal te vienen 2 por 10 euros ¿sabes? ah esos son muy monos son preciosos con chocletillas mira qué preciosos no te gustan a mí me encantan estos son buenísimos a mí me encantan con lo que me gusta vestir a mis niñas de blanco y lo difícil que es comprarles blanco porque sabes que te van a durar dos días y al tercero ya no se lo vas a poder poner porque ni las manchas se van a poder quitar como monas es como en tu canal ¿no? no sé ah ok sí y esta es que pone happy por ahí un cactus me parece ¿dónde? ahí de la no la otra uy ay esta me encanta hoy y esta me gusta que divina me parto con la cota de niño porque es como que ahora a ver o sea a ver yo también soy de las personas que viste a mi hija a veces un poco ya con una moda un poco adulta pero es que me hace tanta gracia o sea ver ropa de mayores así minúscula pequeña me hace una gracia y yo la verdad es que no soy muy de vestir a mis niñas de bebé bebé sí que me gusta la ropa así bebé pero no la suelo vestir mucho porque no lo veo muy práctico y muy bueno este es muy bonito es que me he vuelto a pasear y justamente estaban aquí otra vez llamándome sabes en plan Tamara cómprame cómprame a ver cuál te gusta Martina me gusta la mía son bonitas y las de flores son muy bonitas también sí mira mira qué bonito este vestido Marti y este este conjunto es precioso no no te gusta cuál te gusta a ti a ver el vestido este es muy bonito ¿verdad cariño? vamos a ver los bañadores la de la purpurina ¿verdad? es súper bonito pero no hay tu talla cariño ¿no? no no hay tu talla son grandes a ver esta en color a ver esta cuatro años te va a venir grande ¿cuál? mira esto es para mía no esto es para Martina vale vale uy que te das a ver cómo lo haces venga sube que yo te vea venga mira estoy aquí estoy el nene venga hola que alto sube Marti a ver venga tírate ¿por dónde te tiras? ah que no se tira que no hay tobogán no hay tobogán no lo que mola de Borchestra es que tienen esto para jugar a los niños y está muy bien porque porque mira mientras que haces la compre tal siempre manténlo vigilado pero por ejemplo Ana María estaba haciendo compre tal y bueno pues Marti estaba aquí y se lo está pasando en grande y por lo menos se le hace a ella un poco más ameno porque de Borchestra esta vez no me ha hecho mucha gracia la ropa que tiene y eso es que a mi Orchestra me encanta tanto la calidad como todo tú bueno porque ya poco no se añora y no puede ver putas así pues se ríen ¿eh? para tirar la capa mira María cuéntanos que has comprado que ya nos vamos demasiadas cosas ¿te sientes mal? todo el parque comercial solo poco mira el carro de María ¿cómo va? por culpa tuya he comprado esto es que o sea yo no mira yo no utilizo biberones pero estos de MAM están súper bien porque no sé si lo conocéis pero se esterilizan solos o sea en el propio biberón lo puedes esterilizar a ver no sé si vendrá por aquí alguna instrucción a ver aquí ah mira aquí ¿ves? lo haces así de esta manera se esteriliza en tres minutos hay microondas y está genial la verdad aparte de que esta marca es súper buena enséñanos haznos un haul María de cosas para Ian que siempre ven cosas para niña y para las cuchufletillas que tenga el niño claro eso son otras tetinas porque Ian ya no usa la de recién nacido a seis meses dos meses mira mirad que bonita está encima de rebajas porque ya están empezando a poner rebajas una vaquerita es una vaquerita pero súper mona a mí me gusta un montón cojo más grande sobre todo porque así le va a ser buenísimo porque encima mira a mí cuando visten de rosita y tal me encantan no es con borrosa es como me lo corto pues sí pero son rosillas y no es que es precioso pues ese es súper chulo a mí ese me ha encantado también y encima hace a juego así como tienen la boquita naranja yo es que no soy muy de dibujito a ver si me gustaba más también estaba de si ese estaba súper bien de precio también así que es de disney que te pone que es de disney la cuna de estado de uniré pero es que yo es que hoy las cosas con dibujos son buenísimas como puede y este para la mamá es que mola mucho este para la mina esta noche era de mini y esta pues una básica pero me gusta sí esa mola a mí sí me gusta es básica pero como que tiene vuelo y tal y me queda bastante bien me he cogido la misma pero en blanca pero me transparentaba todo y no me aquí esto que es todo de decalón y aquí dentro va lo que compré al final en en Kial está más adorable mirad mirad que pose más adorable este ando con Ángel y María cuidando a Ana ahí encajonada me quedo cero de nunca crezca un día Jonathan ya ha llegado de trabajar nos está esperando en casa y vamos ya para casa a cenar porque vamos a cenar todos juntos hoy se está quedando dormido se ha quedado dormido se ha quedado dormido se ha quedado dormido